Muy buenas tardes, bienvenidos hoy martes 6 de octubre al espacio de La Entrevista aquí en Biofera Televisión. Hoy contamos con la presencia de la Presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo. Buenas tardes, Presidenta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes. Y en este caso compartimos entrevista también con quien suelen disfrutar ustedes habitualmente de la tertulia en este espacio también en Biofera Televisión, Jaime Putt. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Hay algunos que igual no disfrutan tanto. Bueno, seguramente que sí. Yo me lo paso bien, casi siempre. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos por el tema del COVID, ¿no? Cómo está la situación, ¿no? Algo inevitable porque es algo que todavía no se ha ido, está ahí. Desde luego. Y algo que también ha recordado precisamente en la última campaña que ha sacado el Cabildo de Lanzarote, cuídate del presente, ¿no? Que a pesar de que la situación se ha, digamos, estabilizado, hemos bajado, conseguido bajar esa curva, hay que tener en cuenta, ¿no? Y hacer, continuar haciendo un llamamiento a la responsabilidad. Pero imagino que sí que como todos habrá vivido esta situación con cierto desahogo, ¿no? Sí, lo cierto es que en primer lugar agradecer y felicitarnos. Felicitarnos todos y todas porque hemos hecho un trabajo que ha salido bien, que el resultado está ahí y que hubo momentos tremendamente complicados. Hace apenas un mes. Tengan en cuenta que Lanzarote y concretamente la ciudad de Arrecife hubo aproximadamente a partir del 8 de agosto, nos encontramos con cifras que eran superiores porcentualmente a las de Madrid. Casi llegamos a 600 casos. Por tanto, existía transmisión comunitaria y donde los núcleos más afectados era el núcleo de Valterra y de Titerroy. Quisiera hacer una mención muy especial de agradecimiento y este mensaje va para los vecinos y vecinas de Titerroy y también de Valterra. Para todos en general, pero para ellos de una forma muy particular. Porque en un momento determinado la obligación y la responsabilidad de cualquier, en este caso como presidenta, era trasladar la información con máxima transparencia y claridad para poder atajar la situación. Y por tanto sé y me consta que muchos vecinos y vecinas sufrían esa tensión y por tanto la angustia, la incertidumbre, fueron momentos tremendamente angustiosos y es justo y necesario reconocer el trabajo que hemos hecho. Lanzarote demostró en la primera ola que fuimos capaces de doblegar la curva. Y ahora en esta segunda ola hemos demostrado también que hemos sido capaces de doblegarla. Eso no quiere decir para nada que el virus se haya ido, en absoluto. Convivimos con él. Y para convivir con él, lo que sí sabemos es que somos capaces de controlar la situación. Y para poder controlarla, por muchas horas que yo dedique, por mucho esfuerzo que se haga, por mucho que coordine todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios y todo lo que conlleva esta situación, si no tenemos la conciencia, la responsabilidad individual, difícilmente podríamos encontrarnos en esta situación. Hablamos de que para que exista una reactivación económica y pueda haber consolidación económica, tenemos necesariamente que controlar la situación de la crisis sanitaria. Por tanto, hoy sí podemos decir que Lanzarote está no solo en semáforo verde, sino que también estamos en predisposición de poder recibir a los mercados emisores garantizando y demostrándole al mundo y a Europa que Canarias es segura, pero que especialmente Lanzarote ha hecho su trabajo y además lo ha hecho con muy buena nota. Es una de las tres patas que están diseñando los tres expertos economistas que están elaborando un informe, que me imagino que en ocho o diez días ya lo tendremos, la seguridad en el destino. Ya estamos en ese estadio, el de la seguridad en el destino, sin embargo, Europa no presenta demasiados buenos números y está creciendo desde hace ya 60 días de manera ininterrumpida en Gran Bretaña, en Francia, en la República Checa, prácticamente en toda Europa. ¿Hasta qué punto nos preocupa esto? Porque, claro, probablemente, no sé si aguantaríamos una tercera oleada en Lanzarote, vamos a tocar madera que no suceda, ¿no? Pero desde el punto de vista de la imagen sería un palo, un varapalo potente. ¿Contemplan esa posibilidad? Se contemplan todas, porque lo que nos ha enseñado esta crisis sanitaria que ha traído una crisis económica sin precedentes, porque hay un parón económico en el mundo, ya no solo en nuestro país, ya no solo en Europa, sino en todo el planeta. Y eso necesariamente te conlleva a tomar decisiones a corto, a medio y a largo plazo. Siempre he dicho y he partido de una premisa, primero, haz tu bien tu trabajo. Y en el momento en que nosotros, y que lo hemos hecho, hemos demostrado que somos capaces de tener unos indicadores que permiten a aquellas personas que nos quieran visitar, saber que vienen a un destino seguro, eso es lo más importante. A partir de ahí ya podemos hablar de algo en lo que hemos insistido mucho, y además sigo insistiendo, y es el trabajo que se está desarrollando, y son los corredores seguros. Y esos corredores seguros creo que es el único mecanismo que nos permite en este momento garantizar y minimizar el riesgo. Hablamos de PCR en origen y en destino. Saben que ha habido un debate intenso, muy intenso, por parte de las patronales de nuestro país y también de Canarias, también la de Lanzarote. Y es importante que la gente sepa que ojalá el gobierno de España y la ministra, que además promovió esa reunión con todos los ministros de la Unión Europea, y especialmente de lo del espacio Schengen, fuera capaz de imponer una posición de un protocolo en los PCR en todos los países y en todos los aeropuertos en origen. Nosotros formamos parte de la Unión Europea, y esos acuerdos no dependen de un país. España no puede decidir unilateralmente, aquí no entras si no traes un PCR. Efectivamente, y hay países como Alemania, como Reino Unido y como Francia también, que no han estado por la labor, pero sí es cierto que ha habido un avance significativo. Y ese avance es que no hay restricciones, es decir, no te impiden poder hacerlo. Eso hasta antes de ayer no lo teníamos. Esa reunión se celebró el 28 de septiembre en Bruselas. Ténganse en cuenta también que ni siquiera existía una comisión de turismo en Europa. Por tanto, para que las personas que nos estén viendo nos entiendan, si no existe una comisión, no hay un encaje jurídico a la hora de tomar una decisión en la dirección que sea, pero que todos los países puedan cumplir con la misma. El otro día celebré una FECAI, que como saben, tenemos la presidencia de la FECAI, del órgano de los cabildos, y le decía a todos los presidentes si estábamos dispuestos en poner las PCR en destino, que este sí es el debate, poder hacerlo nosotros en destino, en nuestros aeropuertos, en colaboración con todos los agentes económicos y sociales. Y efectivamente hay una predisposición por parte de los cabildos, también por el propio Ejecutivo Regional. Y sin duda Lanzarote va a estar, y Lanzarote va a liderar. Espero y deseo que las próximas semanas pueda darles más información sobre los grandes avances que hemos tenido en esta materia, y fundamentalmente con el apoyo que quiero agradecer públicamente de economistas solventes, reconocidos, porque creo que para momentos como este, siempre, pero en momentos particulares y tan excepcionales como este, que requieren medidas extraordinarias y también excepcionales, debemos rodearnos de los mejores. Y en ese sentido no solo se va, están trabajando en el plan estratégico en relación con el COVID y con garantizar que Lanzarote sea un destino seguro a través de corredores como los que acabamos de plantear, sino también que sean capaces y que nos apoyen en estos recursos de los fondos europeos, que son cantidades ingentes, y que nos va a permitir, que nos va a permitir ahora sí, poder trabajar sobre qué Lanzarote queremos, el del presente y el del futuro, y también a corto y medio plazo. Y me parece que ese es un proyecto ambicioso en el que le estamos poniendo muchísima ilusión y donde forman parte y han formado parte los sindicatos, las patronales, las administraciones todas en conjunto, que nos permita pensar en grandes, porque muchas veces ahora dicen no se ha diversificado la economía, es que no hemos hecho nada para poder hacerlo en más de 30 años, y en los momentos de crisis es cuando todos empezamos a analizar en aquello en que nos hemos equivocado. Y creo, sin lugar a duda, que han habido muchos errores que nos han colocado en un nivel de dependencia extraordinario a una única industria, que en este caso es la turística, que por supuesto hay que cuidar, hay que proteger y hay que mimar, pero también hay que pensar en otros vectores económicos. Y estos corredores seguros, estos test que en principio tienen pensado poner aquí, ¿qué tipo de test? Porque es otra polémica de la que se ha hablado, porque se decía que las PCRs, lógicamente, de momento son las más seguras, pero conllevan un tiempo hasta que te den el resultado, con lo cual no es 100% seguro a la hora de realizarlos en los aeropuertos. No sé, se hablaba de otros test que han salido ahora, no sé si habían sido aprobados por la Carlos III, ¿cómo está esa situación? ¿Y si serían los test que se implantarían en el tema de los aeropuertos? Sí, efectivamente hay unos test en este momento y que además España debe sentirse muy orgullosa porque ha sido Carlos III la primera que ha impulsado este tipo de pruebas que además tienen la misma fiabilidad que un PCR, pero con una diferencia importantísima y es que la detección y del resultado de la prueba te la dan en apenas minutos, en algunos casos 6 minutos, en algunos casos en lo máximo 12 minutos y son test de saliva, por tanto podrías hacerlo de forma masiva y eso supone un avance importantísimo para el sector turístico y también para controlar la pandemia. Lanzarote es la única isla que tiene un protocolo sanitario, es la única isla de todo el archipiélago que pudo acordar con toda, con la delegación del gobierno, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la dirección del aeropuerto de Lanzarote, con la dirección de puerto, con el servicio sanitario, la gerencia del hospital, con el consorcio, en fin, con todos aquellos agentes en el que directa e indirectamente en un caso positivo, ¿cuál era el protocolo que iba a seguir la isla? Y eso lo pusimos en marcha y funcionó bien, recuerden que Lanzarote es la única isla que puso instalaciones hoteleras al servicio de aquellas personas que en un momento determinado pudieran dar positivo para no dañar la imagen del destino y también para no dañar la imagen del hotel o de la cadena que implicara alguna situación no deseada y que desgraciadamente vimos en otros lugares no tan lejanos, por tanto nosotros sabemos hacerlo, así que era importante eso en primer lugar, en segundo lugar para controlar la pandemia también somos la única isla que estamos haciendo análisis de las aguas residuales porque se ha demostrado que en el análisis puedes adelantarte incluso a 5 o 6 días a la hora de detectar las zonas donde el virus está teniendo mayor incidencia y por tanto poder controlar y adelantarte. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que poner en valor los servicios, los mecanismos, los procedimientos de los que nos hemos dotado nosotros como isla y a partir de ahí comenzar a trabajar en la dirección de demostrarle a los mercados que efectivamente como bien planteaba Jaime, el Reino Unido está teniendo resultados que no son para nada positivos, Alemania también, en la primera ola y en la segunda ola algún día lo sabremos por qué, pero siempre comenzó en España y luego se trasladó al conjunto de Europa digo con mayor virulencia y en este caso también ha sido igual, pero nosotros tenemos que garantizar que Lanzarote es seguro, que Canarias es un destino seguro y que los corredores seguros debe ser el mecanismo con mayor garantía y mayor seguridad. Bueno, hoy mismo viene en la prensa que París se para, que Nueva York también paraliza ocho distritos sabiendo menos casos que en Madrid, por ejemplo, que dice que a veces efectivamente el adelantarse a los acontecimientos es algo bueno. Ha citado que todo esto nos deja una situación económica muy complicada, lo cual, en fin, es así. Sin embargo, su gobierno, corréjeme si me equivoco, no ha arbitrado medidas para los autónomos y la pequeña y mediana empresa en el ejercicio de 2020, creo que recientemente han aprobado medidas para el 21. La oposición le ha insistido, creo que lo último es que utilice el dinero del remanente de tesorería creo que eran 100 millones de euros, para amortiguar la crisis en autónomos y pequeñas y medianas empresas. La pregunta es doble, ¿por qué no se ha tomado ninguna medida hasta ahora? y si va a utilizar ese dinero o no para el año que viene. Bueno, es importante primero informarle a la ciudadanía de la verdad y no es la que diga la presidenta, porque obviamente no, y malo que aquel que crea que tiene la verdad absoluta de todo. Miren, el uso de los remanentes y del superávit no se podía utilizar hasta ayer. Hasta ayer no se podía hacer uso del superávit y del remanente de tesorería. En primer lugar porque existe una ley de estabilidad presupuestaria aprobada por un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular donde saben que el Partido Socialista se opuso a ella y sin embargo no se ha podido modificar porque para modificar las leyes tenemos que tener mayoría suficiente en el Congreso. Y digo esto porque cuando muchas veces se dan titulares que cuando rascas no hay absolutamente nada. Ayer fue precisamente la ministra cuando adelantaba que las administraciones locales, por supuesto los cabildos y las comunidades autónomas, podían hacer uso del superávit de la tesorería con unos criterios obviamente que te permitan cumplir con los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. Pero desde luego que ha sido una de las mejores noticias que hemos recibido en estos últimos meses. Yo diría que incluso años porque son recursos que tiene la administración y que por ley no hemos podido utilizarlo en una situación además tan dramática como esta. Esto no es nuevo porque hubo un decreto anterior que presentó la ministra y que fue tumbado en el Congreso de los Diputados, también en la misma dirección. Ahora en este momento el cabildo de Lanzarote tiene que hacer un reajuste desde el punto de vista presupuestario. Hay mucha gente que me ha dicho, presidenta, pero hay otros cabildos que pudieron establecer mecanismos. Bien, ojalá yo hubiera podido. ¿Qué presidenta del cabildo o qué presidente del cabildo no quisiera tener incentivo en un momento tan complejo y tan delicado y que ha azotado directamente a la pequeña empresa? Lanzarote depende de su empleo en el 90% de las pequeñas empresas. En pequeños pymes que tenemos de microempresas que tienen en torno a uno o cinco trabajadores. Esa es la realidad de nuestro mercado laboral. Por tanto, para nosotros ha sido y es una prioridad. ¿Qué ha ocurrido? Nosotros llevamos un año y dos meses gobernando donde hemos tenido que elaborar tres presupuestos y aprobar dos y con un presupuesto completamente condicionado y comprometido por ejercicios anteriores de gobiernos anteriores. Eso ha tenido un retraso, francamente, yo le diría tremendamente preocupante. Estamos en octubre. Yo ya tengo que estar pensando en el presupuesto del 2021. Tengo que hacer esa incorporación. Y para hacer esa incorporación del remanente y del superávit podemos establecer mecanismos. El otro día tuve una reunión con Fela Pymes y el presidente de Fela Pymes me decía yo prefiero que los ayuntamientos y la administración, en definitiva, tengan medidas de bonificación o bien de la tasa de basura o bien de los impuestos, mecanismos que nos permitan a nosotros no tener tanta presión fiscal que una subvención de 300, 600 euros, que en definitiva es para hoy. Y tengan además en cuenta que eso no te resuelve el problema. El problema tiene que estar, a mi juicio, contextualizado en garantizar que Lanzarote es un destino seguro porque si Lanzarote es un destino seguro vendrán a visitarnos y si vendrán a visitarnos volveremos a reactivar la economía. Pero obviamente no se encontrarán solos y tendremos mecanismos que pondremos en marcha que tenemos el procedimiento ya hecho, el procedimiento administrativo. Simplemente falta la partida presupuestaria que permita garantizar estos tipos de incentivos que tanto necesita el sector. Pero que insisto, que una subvención nominada a un empresario, a un autónomo, ojalá esa fuera la solución para resolver la situación de crisis que estamos inmersos todos. A nivel precisamente de la nota que se ha acabado con la Comisión Canaria, unido al tema de pymes y autónomos, iba a lo de crear un potente plan de empleo, que de hecho el empleo es uno de las tres patas que hablaba Jaime antes en ese informe técnico. No sé cuáles son los pasos que tiene pensado el Cabildo de Lanzarote para suplir ese desgaste económico en el que han quedado muchas personas, por tanto, en desempleo. En primer lugar, lo más importante. Y lo más importante son cómo abordar una situación de crisis. Porque esta no es la primera que hemos vivido. Sí es cierto que ha sido un parón económico brutal y nunca conocido con anterioridad. Pero lo más importante es cómo se abordan las crisis. ¿Desde el recorte o desde la inversión y el incentivo? Eso es importantísimo. Europa y España han demostrado que somos capaces de abordar esta situación de forma completamente distinta. La del recorte ya la conocemos. Ya la conocemos. Que fue la del 2008, ¿no? Efectivamente. La del 2008 que generó mayor desigualdad, mayor destrucción del empleo, mayor precariedad laboral y situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Porque la desigualdad existe. El salario precario en nuestra tierra existe. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar cuando yo hablo también del cambio de modelo. Importantísimo esto. ¿Qué quiero decir? Ustedes me dicen, ¿ha habido una destrucción masiva del empleo? No. ¿Por qué? Porque se ha abordado de forma diferente. ¿Y cuál es esa forma? Se ha articulado un mecanismo conocido como ERTE. Los ERTE, después de la última decisión del gobierno de España, de la prórroga de los mismos hasta el 31 de enero, es una decisión maravillosa. Nosotros en Lanzarote tenemos una de cada cuatro personas que están en un ERTE. Imagínense qué situación estarían viviendo estas familias y qué situación tendríamos desde la administración para afrontar una destrucción de empleo de esta magnitud. ¿Qué haríamos y qué es lo que planteamos desde Lanzarote? Nosotros, desde el punto de vista de políticas activas de empleo, saben cuáles son las competencias, las tiene la comunidad autónoma y el gobierno de España, transferida. Nosotros lo que hemos planteado es aprovechemos este momento, este momento en el que las personas no están pudiendo ir a trabajar para formarla. Que las personas que estén en ERTE tengamos la posibilidad de utilizar mecanismos que existen a través de fondos sociales europeos, los conocidos antiguamente como escuelas de talleres de empleo, escuelas-taller, hoy Prefai, que te permita formar a todo ese capital humano, que tú te sientas útil, que vas además a enriquecerte en todo este proceso y eso necesariamente repercute en la sociedad en su conjunto, en la persona sin lugar a dudas y también en la empresa. Esa es una de las propuestas que nosotros hemos puesto sobre la marcha. Por otro lado, con los ayuntamientos, nosotros hemos puesto un plan específico donde le vamos a dar, bueno, ya está aprobada la subvención nominada a cada uno de los ayuntamientos para que además hagan políticas activas de contratación. Lo que les he pedido encarecidamente a todos los alcaldes y las alcaldesas es lo siguiente, que se haga con el criterio de que al menos un miembro de la unidad familiar esté trabajando. Es decir, criterios justos, criterios que permitamos entre todos ganarle tiempo al virus. Porque aquí de lo que se trata es ganar tiempo, tiempo que nos permita tener una vacuna, que nos permita que una vez que la tengamos, pues sea distribuida para las poblaciones de riesgo, que tengamos desde la ciencia mecanismos como estos test rápidos y corredores seguros que permitan a los territorios y a los países poder salir de esta situación lo antes posible. Otra de las cosas, Presidenta, precisamente a raíz de esa mejora de los datos es que ha vuelto o regresa tanto el deporte como la cultura como el ocio. Imagino que, en fin, siempre este tipo de decisiones se tomarán con cierto vértigo, digámoslo así, porque estamos a la espera de cómo va la situación. Pero, por otra parte, también estos sectores, imagino que ya estaban esperando con ansias que poco a poco se volviese a reactivar. Lo dije aquí hace poco en una entrevista que tuvimos y es lo que he dicho siempre en la mesa insular, donde están los alcaldes y la alcaldesa. Hay que ser valiente. Y hay que tomar decisiones que, aunque no sean populares y socialmente conlleven a crítica, por encima de la salud de las personas, no hay absolutamente nada. Nada. Y lo digo con esta claridad. Fíjense, cuando hubo un debate la semana pasada de si se abren o si cierren mercados, yo no tengo competencias. El Cabildo no tiene competencias para abrir ni cerrar un mercado. El Cabildo no tiene competencias para abrir un centro deportivo o cerrarlo. El Cabildo no tiene competencias para abrir o cerrar los parques infantiles. El Cabildo no tiene competencias para abrir o cerrar centros socioculturales. Sin embargo, dije, yo tengo, no me importa asumir y ponerle la cara y proteger a los alcaldes y la alcaldesa porque creo que es mi obligación y explicarle a la ciudadanía que es necesario tomar este tipo de medidas. Porque cuando se tomó la decisión la semana pasada, el viernes pasado, de la apertura, una apertura con restricciones. Una apertura donde serán los partidos, los equipos federados que compiten en ligas regionales e insulares los que puedan utilizarlos. Con foros controlados, con grupos de equipos de 20 personas. ¿Por qué digo esto? Porque nos olvidamos muy pronto de donde acabamos de salir. Hace nada, miren, en este momento hay dos personas que están luchando por su vida. En este momento hay dos conejeros que están luchando por su vida en la UCI. Hay familias angustiadas que ni siquiera han podido verlo durante semanas. En este momento tenemos también a personas en planta, a cuatro personas en planta, producto de un virus que es tan violento, que acaba con la vida de nuestra gente. Desde la primera ola hasta ahora hay nueve personas en Lanzarote que han fallecido producto del virus. Nosotros no podemos tomar decisiones basadas en presiones. Hay que explicarle a la gente. Y hay que explicárselo aunque no lo entiendan una y mil veces más. Pero siempre hay que hacer la misma comparación. Es decir, mercadillos, mercados al aire libre, no, pero supermercados abiertos y sin restricción, sí. Teatro, no, pero los aviones petados, sí. Son cosas, a usted mismo le pasará, difíciles de encajar. Son tan difíciles de encajar que es lo que siempre digo. Yo desde luego no soy científica ni pretendo serlo. Y la comunidad científica es la que sabe. Y la comunidad científica es la que establece los criterios, la que establece el por qué son las razones, porque las medidas de seguridad que tengan en un lugar o en otro. El mercado de Manzalanca en ese famoso día de los dolores no se abrió, entre otras razones, primero porque no existía como tal y segundo porque no se puede aglutinar en un día donde va mucha gente a cumplir promesas y que se celebraban cuatro misas el mismo día establecer en medio, en medio, insisto, de una situación de extraordinaria dureza para la isla de Lanzarote que estábamos por encima de los datos en Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Hay decisiones que muchas veces las recomendaciones que te hace la autoridad sanitaria uno puede decir, oye, pero que los centros de culto aún no se han cerrado y sin embargo las salas de exposiciones, por ejemplo, ¿no? Muchas cuestiones que pudiéramos debatir y que yo puedo compartir, compartir la duda. Pero lo que sí tengo claro es que las recomendaciones de la autoridad sanitaria y por tanto de la comunidad científica estarán por encima siempre de cualquier consideración particular e individual que yo pueda hacer. Presidenta, yo quería preguntarle por el tema de las mesas insulares porque es cierto que hemos dicho que han valido de mucho durante toda esta pandemia. Ahora me dicen, no sé si han llegado con la intención de quedarse, pero los acuerdos que se establecen imagino que se toman, no sé si por unanimidad o no, pero imagino que tienen que aplicarlos todos los ayuntamientos porque pasó algo con el tema de los centros socioculturales, por ejemplo. Creo que unos abrieron, otros no, otros cerraron, otros esperaron más para abrir. Y luego, en fin, hubo como una descoordinación que no se entendió si se estableció por unanimidad en esa mesa insular. En la mesa insular todos los acuerdos son por unanimidad, todos. Es un órgano además formalmente constituido. Y digo formalmente constituido porque se llevó a pleno, a consejo de gobierno, donde las decisiones y las actas allí están. Y los acuerdos no es necesario firmar para que aquello que se dice se cumpla. No es cierto que hubo un criterio distinto en los centros socioculturales. No es así. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Hay bares dentro de los centros socioculturales. Los centros no se han abierto, sino el debate de los bares. Hay municipios que han sacado los bares a concurso público. Y los que están en concurso público se someten a un procedimiento de contratación pública. Por tanto, si los bares privados o restaurantes están abiertos, aquellos que tienen un contrato obviamente denunciarían al ayuntamiento X. Aquellos bares que tuvieran otro tipo de situación o centros socioculturales que tuvieran otro tipo de realidad, pues se resolvieron de una forma distinta. En cuanto al criterio del mercado, insisto, los mercados legales se cerraron. Los que les faltaban procedimientos no se pudieron abrir. Pero quiero decir esto con claridad. En la mesa, todos los debates y todos los asuntos se tratan, se discuten y se toma una decisión unánime. Hasta el día de hoy han habido aquellos ayuntamientos que por alguna razón hayan tomado decisiones que puedan ser discutibles dentro de los acuerdos de la mesa, pues se trata, se dice oye, esto no puede volver a ocurrir. Pero no es precisamente el caso al que usted apuntaba. En la diversificación económica que es necesaria, que efectivamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, se suele decir. Estamos en tiempos de bonanza, no hay debate, no pensamos y cuando tenemos algún apuro, alguna dificultad, y dicen, no, es que hay que diversificar, hay que pensar, pero claro, eso no es soplar y hacer botellas, eso requiere de un largo proceso primero de pensarlo y después de ejecutarlo, pero se habla de nómadas digitales, de aprovechar esas circunstancias, se habla también de aprovechar el potencial de las energías limpias, no sé si en el sector primario también hay líneas que vayan para incentivar al nuevo agricultor o agricultora o a las pequeñas empresas, recuperar fincas, evitar mayor desertización, etcétera, pero, ¿han pensado que esto puede chocar con el Piot? Claro, porque es que tenemos un Piot del año 91 que no sé ni en cuánto, bueno, del 91 para acá hemos sido incapaces de aprobar otro distinto y hay muchas cosas que limitan con el Piot, no sé si ese debate toca. Con la ley del suelo a aquella ley en la que nos opusimos frontalmente y que afortunadamente se hicieron modificaciones sustanciales a la misma, no es un problema de ordenación. Yo creo que nuestro Piot, al margen de que tiene que adaptarse, sin lugar a dudas, a las nuevas leyes que se han aprobado, como la que acabo de citar, al Piot le quitaron el contenido urbanístico, o sea, ha sido uno de los errores más graves que ha cometido el Ejecutivo Regional, prescindió, renunció a ordenar su criterio, su territorio. Eso me parece que es una renuncia que yo nunca he visto nada igual. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Todos los fondos y los recursos a los que hace referencia, hablamos de residuos, hablamos de medio ambiente, hablamos de agua, hablamos de digitalización, que en Lanzarote está en la cola de la cola, eso sí, nos encantaba un Smart Island, unos diseños y unos, en fin, ya conocemos, nos encantaba ponerles títulos a mil cosas, que luego no había nada detrás. la digitalización, los nómadas digitales, estamos hablando del cambio de modelo energético, de la implantación importante desde el punto de vista inversora en el cambio de modelo energético, me refiero, ahí hay muchísimo por hacer, estamos hablando de modernizar y también adaptar nuestra planta hotelera, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible en cuanto al CO2, el cambio, el cambio, hablo de, sí, efectivamente, del cambio climático, son muchos los retos que tenemos por delante, pero precisamente no está siendo un escollo, no está siendo un problema el planeamiento, ojalá algún día, muchos lo sabemos, pero ojalá algún día en Lanzarote, los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, seamos capaces de valorar el magnífico plan insular que ha tenido esta isla, que nos ha permitido, si hoy vivimos situaciones como las que estamos viviendo en medio de una pandemia, imagínense si no hubiera existido este mecanismo jurídico, este plan que permitió, sin lugar a dudas, protegerlo. ¿Tenemos que tener un piol nuevo? Sí, que se adapte, pero que se adapte también a la nueva realidad de la isla y en ese sentido creo que primero es el trabajo que estamos realizando, pero que los recursos europeos, los fondos que vengan, nada va a tener que ver con el planeamiento. Yo pensando, por ejemplo, si queremos poner fibra, pues yo sé, por no citar ningún otro pueblo en el mío, en los valles, si hay que poner fibra y que agujerear por al lado de la carretera no sé qué, resulta que el piol no permite agujerear, si hay que llevar las energías limpias hasta la subestación de no sé dónde, a lo mejor el piol no permite eso, si hay que llevar agua pey de finca para no sé qué, a lo mejor, a eso me refería, esas pequeñas cosas que a lo mejor... Tenemos mecanismos jurídicos, fíjense, la red eléctrica de media tensión al Parque Nacional de Timanfaya, que es una vergüenza, una vergüenza, que estemos quemando combustible. Hay mucha gente que no lo sabe, el otro día lo estábamos comentando en la tertulia, seguramente los jóvenes no tendrán ni idea que en Timanfaya no hay electricidad ni agua corriente. Y la reserva de la biosfera, en fin, cuestiones que tú dices, ¿cómo es posible que se haya mirado durante tantos años? Pues miren, lo desbloqueamos y lo desbloqueamos con la norma vigente y se declaró un proyecto de interés regional, se tenía el proyecto, se hicieron las modificaciones pertinentes, se convocaron las comisiones de medio ambiente oportuna, se le dio audiencia a los ayuntamientos, en fin, es un trabajo tedioso que tiene tiempo, meses... ¿Usted quiere decir, perdona Paola, que estos años atrás han dejado de hacerse cosas con la excusa de que es que el PIO no lo permite? ¿Los anteriores gobernantes? Estoy convencida de que sí y además, incluso cuando se habla tanto del sector primario, porque no se hizo una modificación en el ámbito sectorial del sector, cuando se habla, porque solo hablan del sector primario para intentar explicar o justificar lo que no han hecho, pero tampoco con el propio sector primario, porque por no tener, no tienen ni agua, que he tenido que desbloquear también el eje norte que permita que el gobierno de Canarias nos ayude desde el punto de vista financiero para poder acometer una obra tan necesaria para el sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, pero se ha hecho nada. Y ya, lo último que nos... Llegaba ayer, Presidenta, hablando de dejar de hacer cosas, han conseguido dar un giro radical al tema del servicio de patrimonio del Cabildo, que lo han puesto al día. En fin, había muchísimas cosas, según comentan en el comunicado, que quedaron pendientes, solicitudes, informes... Tremendo, tremendo, y además yo creo que de forma intencionada. Yo del servicio de patrimonio, que no del servicio, en el ámbito político, de lo que podemos recordar, desgraciadamente, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, es la adquisición de una casa por un millón y poquito de euros y que llevamos cinco millones de euros invertidos y que todavía hoy yo no puedo decir que no se caiga. Lo que llamaban un museo arqueológico, no sé si recuerdan que jamás podrá ser un museo arqueológico, primero, porque ni siquiera tiene los condicionantes ni desde el punto de vista técnico ni urbanístico para que se convirtiera esa casa en un museo arqueológico. Eso es lo que debemos nosotros agradecerle a la posición del anterior gobierno en cuanto al patrimonio. Patrimonio que debe protegerse y proteger no es dejar morir nuestro bien en absoluto. Hay modelos que no tenemos que irnos tan lejos. Hablamos de la laguna, hablamos de Aruca. Protege a aquella persona, a aquel propietario que tenga un bien. Tienes que articular mecanismos de incentivo, bonificaciones fiscales que te permita también tener una actividad económica en aquellos lugares que pudiera y por qué no. Otra asignatura pendiente que tiene esta isla para con su pueblo, para con su historia es la cultura del agua. Alcogidas maravillosas, aljibes preciosas que se pudiesen convertir en zonas de puntas verdes donde el visitante conozca de dónde venimos. La primera desaladora. Aquí no se ha hecho absolutamente nada. Lo que se ha hecho es dejar morir y hemos resuelto en apenas con una modificación que se hizo del recurso y del servicio al que aplaudo el trabajo que han hecho durante todo este tiempo han resuelto más de 300 expedientes. Por tanto, ¿qué consistía en irnos realmente a lo que era importante? Ya los ayuntamientos no tienen la presión que ejercían sobre el servicio porque solicitaban un expediente o un vecino y quedaba ahí eternizado, sin hedíen. Muchísimas gracias, presidenta. Vamos terminando sobre todo con cierto optimismo de que esperamos que sigamos como estas últimas semanas y consigamos ya bajar por fin esa famosa curva que tantos problemas ha traído. Muchísimas gracias, presidenta, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nada, Jaime, te cedo el puesto. Suerte tú, que ya has terminado. Y ahora te pasas. Pues si viene José Ramón Sánchez y Domingo Rivero. Pues ahí sí. Escucharemos la charleta un rato. Como todos decías. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes también por escucharnos un día más. Lo dicho en unos minutos en La Tertulia con nuestro compañero Jaime. Buenas tardes. Gracias.